En el marco del desarrollo de oportunidades que fortalezcan la educación en Barranquilla tuvo lugar el primer encuentro internacional por la educación que reunió ponentes desde España, Chile y más de 500 docentes y rectores del departamento. En principio estamos haciendo este evento con el fin de abrir espacios de debate y para que fundamentalmente tanto los ciudadanos en general como personas más especializadas como periodistas, docentes, psicodinatadores y demás miembros de la comunidad educativa debatan en torno al rol que debe tener la educación como un escenario de oportunidades para el desarrollo de una ciudad como Barranquilla que es un referente regional. El encuentro fue organizado por el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte en conjunto con la Secretaría de Educación, la Alcaldía Distrital y la Fundación Promigas, entre otros. Creo que este tipo de congresos sirven para ver distintas iniciativas que se desarrollan en distintos países en pos de la educación. Es un terreno en el que hay que estar continuamente innovando porque los jóvenes evolucionan muy rápido al ritmo de la sociedad y de la realidad. Los principales ejes temáticos fueron la educación, la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible y el papel de los medios de comunicación en la educación. Esto es un reto dinámico, un reto que siempre cambia, un reto en el que siempre hay que estar atentos, en el que el sector educativo tiene que siempre mirar al mercado de trabajo y saber qué es lo que necesita para poder ofrecer esto de aquí. Pero para que estos jóvenes puedan adquirir estas competencias, estas habilidades, es importante que tengan un desarrollo infantil temprano sólido, que tan temprano como se pueda en su desarrollo, en su ciclo de vida, se invierta en ello, se invierta en desarrollar sus capacidades cognitivas y no cognitivas, que son importantes. Al finalizar la tarde, luego de los tres talleres desarrollados y dirigidos por docentes de la universidad y demás ponentes nacionales e internacionales, la inversión en educación y en la calidad del cuerpo de docentes fueron algunas de las técnicas concluyentes propuestas para el desarrollo de la educación en el distrito. Gracias.